...y esposos en plena chaca en los indivíduos de España. Pero todo es para no discutir de parados, curados. Alguen a la comisión, se tranquilo, los redes, y discuten con los técnicos como corresponda. Es punto, no hay ningún problema. No, pero como usted firmó el decreto o el secretario de Energía... También, bueno, pero a nosotros los gobernantes nos asesoran técnicos y profesionales, por lo tanto podemos discutir con los técnicos y profesionales, no hay ningún problema. ¿Puedo decir algo? Alberto, con todo respeto, creemos que es una amenaza a la salud de toda la población y al río. Y nosotros, pero a ver, estamos hablando, chico, estamos hablando, pero a 100 kilómetros de acá y del río para arriba, a 60 kilómetros, kilómetros totalmente lejos. Pero aparte discutamos sobre algo concreto, real. Y hay petróleo, y hay petróleo, y hay petróleo estamos discutiendo. ¿Y pero quién va a divertir ese negocio? ¿Quién va a divertir? ¿Sabes lo que sale por el... A ver, a ver, eso es... Toda la actividad minera, la actividad petrolera es una actividad de riego. Y las empresas invierten a riego sabiendo que les puedo vivir bien o que les puedo vivir mal. Pero bueno, perdón, Chico... ¿Gamos la condición como corresponde y no? Una cosa, ¿usted sabe que el fracking está prohibido en otros países? Puede ser. Pero no la actividad. ¿Pero sabe o no? No la actividad. Bueno, bien, tenemos todo. Gracias.